Suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Estoy en The Group for Special Boss, hombre, recompensitas gratis Vamos a meternos de grupo Ole Venga, vamos a aceptar Buen tutorial, buen tutorial Que pasa chavales, hoy estamos en un nuevo video de Roblox Estamos ahora mismo en Power Defense Shinobi Ole, mira que andares tengo chavales, mira, mira, mira como ando, mira como ando Sin esfuerzo ninguno, hoy parezco un Michael Jackson, no? Bueno chicos, y a que hemos venido hoy? Pues hemos venido por unos codigazos Así que venga, más de la que nuestros pajaritos favoritos Y aquí chavales, donde tenemos que poner los códigos del juego Actualmente hay tres, ok? Vamos a poner primero de todos Release Adminación Que nos va a dar 250 Fishcakes Osea, pasteles de pescado O Pabazos Pasteles de pescado chavales Pasteles de pescado Me estoy quedando calvo Venga, vamos a poner otro codigazo chavales También nos va a dar pasteles de pescado gratis Osea, pabazos, los pabazos del juego Este nos va a dar 300 El código es 5K Likes Adminación Adminación Con la L en mayúscula Olé, más pescadito Y vamos chicos, a poner el último código que ha salido Después de este No voy a salir ninguno más Pero seguirán saliendo Es 7.5K Likes Adminación Con la L en mayúscula Ay, que me da este codigazo Olé Pastelito de pescado chavales Ya tengo 1200 Si no me he empezado a jugar No he empezado a jugar chavales Ya tengo 1200 Pabazos Para hacer lo que yo quiera Bueno chavales Me voy aquí con mi Con mis andares característicos Olé, olé, olé Como ando, como ando Y nada, me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós